Voy a recibir a una actriz, a una gran actriz, que ha tenido la valentía de someterse a un tratamiento muy especial para bajar de peso. Y bueno, ¿qué le pasa? Y queremos verla para darle un fuerte abrazo y decirle cuánto la queremos y cuánto la admiramos. La señora Alicia Bruso. Adelante Alicia. Pero ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Bruso? Bien, querida. ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bien. Pero qué valiente, ¿eh? Qué bárbara. Qué bárbara. Alicia, te aplaudo, te aplaudo. Te aplaudo por tu valentía. Me costó, me costó mucho. Te costó, ¿no? ¿Sí? Sí, me costó mucho. ¿Por qué te costó? ¿Por miedo, temores? Me costó porque quería vencerlo yo. Claro. Yo solita. Y no había posibilidad. Porque, bueno, fue terrible, ¿viste? Son cinco años que vivo batallando con esto. Cinco años luchando. Sí. Séntate, mi amor, aquí vas a estar cómoda. Y... Luchando, cinco años, ¿no? Tengo un regalito, mi amigo. Me trajiste un regalito, bueno. Sí. Bueno. Sos tan buena persona, tan gran actriz y realmente... Yo creo que esto ha sido fantástico lo que has hecho, Alicia. Me parece una determinación difícil de tomar, ¿no? Fue muy duro, fue muy duro, te cuento la última, digamos, porque hasta diciembre no lo había pensado realmente, ¿no? Incluso me habían ofrecido hacer la operación hace dos años, cuando se inició esto, y a mí me pareció aberrante, porque me pareció que me decían, haga cualquier cosa, agreda su cuerpo antes de ser gorda. Ah, sí, sí. ¿No? O con tal de ser flaca, claro. Claro. Lo saqué, pero la idea era que... Era eso, sí. ...cualquier cosa antes de ser gorda. Entonces yo lo saqué con cajas estempladas, ¿no? Hice mi camino. En diciembre me fui al mar, a mi mar tranquilito, una señora divina que me cuida, Elsa, divina. Dino, ¿está con vos? Sí, está conmigo, Elsa, me cuidó muy bien todo el verano, y cuidó que yo no comía de más, me hizo todo bien, y Manuela, estábamos re tranquilos. ¿Dónde fuiste al mar? Mi playita solitaria. Ah, ¿no querés decir dónde? Ah, bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, lo respetamos. Perfecto, perfecto. Se está haciendo conocida, desgraciadamente. ¡Qué lástima! Sí, viste que está rígida. Bueno, pero sigue siendo tranquila. Bueno, y estabas ahí en el... Y bueno, divina, dije, bueno, acá empiezo realmente mi camino, me fui a hacer mi respiración de chikung, que me enseñaron allá en Uruguay. Ah, vos me contaste, sí, sí. Realmente fantástico, ¿no? Sí. Pero bueno, no pude tener continuidad, entonces sí, la hacía y adelgazaba 10 kilos, y después engordaba 15, bueno, conclusión, volví más gorda de lo que me fui. ¿Y cuándo tomaste esta determinación? China Sorriso llamó casa. Ah, ¿fue china? Sí. De alguna manera, me dijo. Hay una... No, no, no.